Botellas de plástico, explotación de animales, papeles, sequías, tabaco, deforestación, industria, coches contaminantes, pilas, pajitas, humo, aerosoles, envoltorios, incendios. Todo esto afecta al medio ambiente, los plásticos, a los ríos mar y océanos que hacen que las especies mueran, los incendios, a la atmósfera. ¿No te das cuenta? Tus malos hábitos afectan a los animales, a sus hábitats. Las personas mueren, ya no hay vuelta atrás. Date cuenta, al final, el primer afectado eres tú.